Hoy en Bendita María, tengo un candidato que quiere tu teléfono, es adulterado, te lo digo primero que nada, porque es lo que busca Joven, apuesta y es el ex marido de Soledad Solaro Quede más la pregunta de opinión ahora para Shalina Maradona ¿Cuál de estas situaciones afectó más a los Maradona? Y puede haber más Es acetato, poliésterol, pones un encendedor y eso arde en un minuto el mono de ella ¿Por qué? Porque ahí le estamos viendo la bomba ¿Qué está pasando con el Uber? Nada que ver con el ex de Susana Esta es la primera multa que aplica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Uber Lo multaron a este hombre Lo multaron con 77 mil pesos y acarrearon el auto Parece que ella le creía a él y él le hacía el gran chamuyo Ya estoy separada y divorciada hace 3 años Nunca terminé de conocer al otro Muchas personas opinan de afuera cosas que no las ven realmente como son Muy buenas noches, bienvenidos Esto es bendita décima temporada Con la conducción del único El inigual Ya estamos en abril Estamos en abril del 2000 Estamos probando los reidores Abril del 2016 Y no se le cae el culo a Caterin Fulop No, hay una asociación de mujeres Amucuca creo que se llama la asociación Asociación de mujeres que están esperando Que se le caiga el culo a Caterin Fulop Que están todos los días controlando, mirando fotos y todo Y nada, es una experiencia infructuosa Bueno, le mandamos un saludo a Mercedes Ninsi Que ya pasó Diría que menor Y la convocaron de este canal Para combate Bien, bien, bien Señores La palabra autorizada de hoy Es muy autorizada Hizo hair Hizo Jesucristo superestar en la época hippie De rulos Psicodélica de los 70 Hace jazz, hace folclore Ha hecho duetos con Leo Maslía Y con el negro Rada Brilló con Gisbur Martín Fierro como músico Y como actor cómico Qué trayectoria Mamita ¿Es en español? No Creció en una familia de artistas Que le inculcó el amor por la música y el humor Mi familia, más que nada Los Fontobas Fontobas es mi apellido materno Este... Todos, todos, todos Puro arte y demencia Artísticamente eran gente seria, músicos clásicos Pero personalmente era una manga de locos Músico, cantante y compositor Es también un gran entendido en el arte de hacer reír La calidad viene, viste O sea, de un esfuerzo, de un trabajo Viste, de un desarrollo del humor Viste, el humor es una cosa como para desarrollar Viste, no tiene límites Y bueno, de repente lo más fácil es hacer como de facilistas Viste, que son, viste No sé, las chabonas como mostrando las tetas, etc Don Johnson Le estuvimos mintiendo Queremos hacer público nuestro matrimonio Creador de geniales temas que ya forman parte del repertorio de muchas generaciones Yo soy un negrito Hecho en Argentina Yo llevo en la sangre Mate y te peina Hoy, en La Palabra Autorizada Recibimos a Horacio Fontoba Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona Esta canción se complicaría un poquito hoy para lanzarla por el inal Con la cosificación, viste Hay cosas que hace 20 años Y alguna relación con Mazorín también ¿La presentación estuve bien? Hermosa No sabes cómo te quiero Eso sí Cómo roncaste anoche No sé Está siempre Negro, negro Ahí hemos perdido Hubo Cris, vos ya sacaste el bigote ¿En qué momento? Y hace, no sé, hace varios años Dije Un año nuevo Así Dije Voy a empezar un primero de enero con una nueva cara Y así Mirá que te lo mandaste con Sonia Braguetti Pero ¿Conocés al panel? ¿Viste este programa alguna vez? Todo el tiempo No sé si me estás mirando Te estoy mirando fijo Bueno, eso, quiero saber Primero quiero mandarles felicitar a los que hacen las ediciones de Bendita Porque son lo más, loco Están fumados, son raras Oíme, eso es Terry Gilliam Monty Pines No, no, no Los tenemos en un galpón en el Bajo Flores Trabajando clandestinamente Con Juliana Cuatro costureros y cuatro editores Está Juliana ¿Qué? Juliana No, no Ah, esperá que les he estado contando Bueno, tenemos torre ¿Cómo están? Muy bien Es raro que nos metiste bocadillo para llamar la atención Cinco panelistas y un invitado especial Y tenemos otro invitado también muy especial ¿Quién? El escote de Maglietti Bienvenido a la Arquiafina Yo no había dado cuenta que era así Martín, soy libre Yo soy libre Yo soy libre Porque ayer no me tocó venir Y el único día que no vengo Te emputesen a vos Te pintan la cara No, querido ¿Cómo te la perdiste? Él pidió Yo tenía que estar Porque era como que se estaba transformando en Casa Valentina Y tú te transformás cuando yo no estoy Me ponían una peluca y estaba para por el lado de garzón No, me lo perdí Emergencia empezó a ser También Bueno Vamos a En este informe están las chicas que Sufrieron por amor Sufren por amor Que le puede pasar De afuera es fácil ¿Cómo se metió con ese atornante? Si todo el mundo salió De afuera es fácil Con el diario del lunes Exacto ¿Quién lo ha sufrido por amor? Bueno Y el tema es cuando sufrís por amor Y el hombre tenía una vida o una economía Que ella no conocía La volvimos hablando estos días Así que en este informe Como que es Un breve homenaje Un modesto homenaje a ellas Que creyeron Y se frustraron Sí, además No hay que echarles la culpa A las chicas que no supieron Con lo del diario del lunes Porque apenas que saben leer Como para encima leer el diario del lunes No sé si hacía falta Tampoco echarle la culpa Tampoco echarle la culpa A las chicas que hacen disciplina Porque eso les gusta No, es otra cosa Él es un tío Este Muscari sabe de esas cosas Sabes, ¿no? Es a domazo Este lo mando Vamos a ver Tenés cepo en tu casa ¡Cepo! Parece que últimamente Los más sonados escándalos delictivos Vienen acompañados De un complemento casi obligado La cándida mujercita Que no tenía idea De los oscuros negocios de su marido Y para cuando se enteró Ya era tarde Pobres inocentes Que viven como reinas Confiando en que los dólares Crecen en macetas Bueno, se presta confusión Porque son verdes ¿Viste eso? Dicen los entendidos Que para, entre comillas Lavar la plata O parte del dinero El fazuli De farinia De farinia Con rodete Tenían que hacer Una suerte de Cansamiento pomposo Pomposo Donde se viera Que había mucha plata Detrás de ese movimiento Y demás Y por eso es que Eligieron A Karina Geline ¿No te diste cuenta vos de eso? No Me parece que ella le creía A él y él le hacía El gran chamullo Porque es un gran chamullo Es una palabra Es una trampa También hablando de farinia Les contamos que Le mandó una carta a su ex Me reconocía sentimentalmente Y todo lo que me hizo Desde el abandono Hasta los engaños Me pedía perdón Por todas las mujeres Y que no debería Haberme expuesto En sus problemas Que se sentía más maduro Y que se había dado cuenta De sus errores Que le agradecía a Dios Haberme conocido Y que soy una mujer buena Que no merecía todo eso Que espera salir pronto Para verme Y decírmelo personalmente Es un día muy especial Está declarando En este momento Leonardo Farinia ¿Ah sí? ¿Especial para vos? Para el país Ah, bueno ¿Es un proceso? Sí, sí Por dos años Me parece que ella le creía a él Y él le hacía el gran chamullo Ya estoy separada Y divorciada Hace tres años ¿Una, dos? Por ende no me interesa Ordenar Hay tantas separaciones Tantas cosas No me interesa saber nada de él Engañó mil millones de veces A su querida mujer ¡Querida! Lo que es el destino, ¿no? Hay tanta información nueva Ustedes saben Que hoy se cumplen tres años Justo cuando él recupera La madrugada de libertad Y que habló por primera vez Con la nata Hay algunos que lo acusan De ser un hombre Y otros de ser una mujer ¡Ah! Mirá lo que es Es femenino Es femenino Mirá Y en materia de manejo De capitales A la virginal Karina Se le suman otros Dos resonantes ejemplos De credulidad y pureza No se ensañen Con la chica Que jamás sospecharon Ni un cachito así Che Ileana y el Rossi ¿Qué pasó cuando ves el video Lo ves a Fabián contando plata? Porque vos eras una cérrima De excesora de Fabián Yo me casé con un imprentero Dale Rossi ¡Vamos Rossi! Como que nunca terminás De conocer al otro Nunca terminás De conocer al otro ¿Pero a qué fue a ser Rossi Al sur? Porque quiere abrir Una sucursal De la imprenta A mí me suena raro Vamos a pasar a otro caso Farro y Suris Que hay pruebas suficientes Para procesar A Mónica Farro Por el delito De encubrimiento Y eso en mi mundo Se llama traición De Suris no voy a hablar nada Nunca terminás De conocer al otro Es cierto Suris está detenido Esto es lo que yo les puedo decir Me parece que ya le creía a él Y él le hacía el gran chamullo Mi casa no se encontró nada De lo que se vino a buscar Que fue de droga Y dólares falsos Que hay pruebas suficientes Para procesar A Mónica Farro Por el delito De encubrimiento Está chequeado No voy a contestar Ninguna otra pregunta Que esas Nada más Agradezcanme que bajé a hablar Porque ya necesito Que se vayan De la puerta de mi casa Perdón Pero tengo las bolas llenas En fin Que todos estos ejemplos Sirvan al menos de elección Para alguna otra incauta Que esté a punto de caer En las manos De un marido non santo ¿Cómo? Ah Que no nos gastemos En dar consejos Que igual siguen picando Rating cero Lo que faltaba El gigoló Se casa con una ex integrante De las primas Javier Basterrica Confirmó que ya tiene fecha En el registro civil Para contraer matrimonio Con Etel ¿Cómo se llama tu novia? Escuchen Escuchen Etel Mi hija Etel ¿Desde cuánto hace Que se conoce? Casi dos meses ¿Qué quedó todo aquello? Todos esos líos legales Las mujeres que decían Que estaban conocidas Con otros nombres Juancho Está larga Quedó todo en la nada misma Le damos la bienvenida a Etel Etel por favor adelante Qué rubia Vamos a preguntar la edad Porque no corresponde Chicos ya me puse mal Divorciada Separada y divorciada Y soy divorciada ¿Tuviste mucho tiempo casada? Sí, 20 años Pobres tipos 20 hijos Tengo una hija ¿Tenés una hija? Una hija grande 21 años 21 años Sí ¿Cómo se conocieron Con el caballero? Con una fiesta Amigos en común Que tenemos ¿Y vos sabías Quién era él? Sí Cuando dijo Hola, ¿cómo te va? Le pediste documentos Eso es gracioso Muchas personas opinan De afuera Cosas que no las ven Realmente como son Ah, qué bien Te enamoraste Tienes cuidado Que en algún momento Te va a j***ar Más allá de lo que acá Ustedes puedan hablar Yo ando con él Por todas partes Y toda la gente lo quiere Le mando un beso gigante De parte del chigoló Hasta rica Y all the night Toda la noche Y champagne Chau, chau Qué cabrero Las novias de la tranza Se llama esto ¿Viste si volvió alguna vez? Lo supuesto Sí Tengo un novio Tengo un novio Que me mantiene ¿Reivindicás? Se llama Máximo Ayer me pagó 500 pesos No te habrán pagado Para ir a la marcha De ayer Dos choripales Te den la verdad No, y 500 Qué lindo Que provocarnos así Yo lo que te digo Esta chica farró Dos años Yéndola al penal 700 kilómetros Con el autito Que las gomas Te quedan líos Ella misma dijo Que tenía relaciones sexuales Cada dos meses con él Le la visite Higiénica Pobre ¿No es mejor eso que nada? Iliana Calabro Que el pibe llevaba jugo De ese que se diluye Y siete litros de agua Y lo ve tomando champagne En un yate ¿Viste? Todo este caso Yo te quiero preguntar A ver, por ejemplo Gallega Tu pareja viaja seguido A Los Ángeles Por cine ¿Te enterás que en esos viajes Es mula el pelado Y lleva falopa? Es un tema para La ponele La mata ¿Qué hace la gallega? No, no, no Esto Él se queda en Estados Unidos Y yo no tengo Una hermosa excusa Para ir a Miami A comprar ropa Pero ¿Por qué Tienen los ojos Tan colorados? No entiendo Porque me levantan El porro de la mañana La gallega Es una mercenaria Es una Gutiérrez Obvio Está en la joda De las apuestas Y te enterás Que su principal ingreso No es el fútbol Sino La matufia Del zar ruso Que es un odio del club Depende cuánto gano No pasa nada No apunta ¿Cómo son? Seguí gordos Se apostó bien Si vos lo s*** Un segundo Ahí está también Bueno Las chicas Maradona Hablando del papá Fuerte Durante años El Diego mantuvo Una relación Incondicional Con la Dalma Y la Yanina ¿Vistés? Pero desde que empezó A tirarle con munición gruesa A mamá Claudia La cosa poco a poco Empezó a ponerse picante Y encima Ahora que decidió Repartir la tarasca De la herencia Entre todos los hijos Que supo fabricar La soga Parece haberse tensado Todavía más Con sus chancletas Predilectas Tal es así Que ellas empiezan A alargar su verdad En la tele ¿Vistés? Muy dolorosa La situación en general Como para hablar así Livianamente Pero sí Está todo bien Así Así Digo Más allá de las cosas Que él pueda decir En televisión O lo que sea Está todo bien Más o menos ¿Le duele cuando él usa Esas frases? Porque a lo mejor Tiene un entorno Que lo empuja un poco A decir esas cosas Como que a tu mamá Le convenía la adicción Esas frases que la verdad Que me imagino Que duele mucho ¿No? Qué mala leche vos, eh? Obviamente me duele Más que nada Porque yo estuve ahí Y sé cómo fueron las cosas Imagínate Y también me quedo tranquila Que él sabe también Cómo fueron las cosas Más allá de esta situación puntual Me parece que Él sabe perfecto Cómo fueron las cosas Y me quedo tranquila con eso Más allá de lo que Se puede decir en televisión Toma pavo De verdad para mí No tiene que ver con la plata Pero bueno Nada, espero que se solucione Todo Sí Sí Él dice que vos Que él cree que vos preferías Verlo muerto Es muy fuerte lo que dijo ¿No? Porque vos no quisiste firmar La última internación mía En la clínica No quisiste firmar ¿Esto qué quiere decir? Y lo digo claramente Vos querías que yo Me muriera Para quedarte con todo La pregunta De opinión ahora Para Janina Maradona Cuidado ¿Cuál de estas situaciones Afectó más A los Maradona? Te voy a buscar a tu casa Ya les lo bajás Estás a las que armó Que les hago Y no me sirve El doping En el mundial de Estados Unidos En 1994 Tomaba merca Y le gustaba Que le haga el amor La internación En Punta del Este En el año 2000 Ay chico Te vas Te vas Te vas Te vas Los hijos De Diego Con otras parejas 18 O el divorcio De sus padres Marido Y bucán Cuatro situaciones Difíciles Para los Maradona No tienen nivel Yo no mi mamá En el divorcio Por eso yo estoy en la D No Yo estoy en la D No, para mí no No, eran chicas No ¿Eh? Pero ella es muy pegada El padre O sea En la internación Internación Totalese Mira que yo soy bizarra Pero hay algo que no termino de entender acá Respuesta D Divorcio de sus padres A cruzar los dedos Las cuatro son situaciones realmente difíciles Y a ¿Por qué quiero ir a mi casa? Aparte lo difícil es que han sido públicas ¡Presa! ¡Presa! Pienso Pienso que para Janina Como para toda hija Debe haber sido la D también El divorcio de sus padres Eh, no En realidad sí Es como hijo de T Que todas nos afectaron un montón Pero a mí como hija Eh, ver a mi papá en la internación fue... Horrible, esa es la palabra La herencia La herencia El fazuli Ahora se la van a repartir entre todos los hijos Toma pavo ¿Qué pasa ahora? El 10 va por todo La pelota no se mancha Habría anulado el testamento que favorecía a dos de sus hijas, a Dalma y a Janina Sigan mamando ¡Una fondo, una palabra! Mamarracho Mamarracho Y ahora te ponemos a la otra Que te encanta A ver Yo estoy, yo estoy Para, para ¿Por qué mamarracho? Claro, fundamento, fundamento No, pero en esto te puedo fundamentar de pe a pa ¡Sos terrible, eh! Para describir esta foto ¿Por qué mamarracho? A ver No, pero me parece un montón todo, no sé Mucha información de eso Claro, como... Mucha flor, mucho zapato Mucho todo Pero bueno Sí O sea, a mí no me gustó todo Y se nota mucho Encima todo indica que hay serias chances de que Dalma se sume a la nueva edición de la quermese bailable de Tinelli Donde se sabe que entre una cosa y la otra Hasta la mugre mejor guardada tiende a brotar a borbotones como en un surtidor Así que veremos cómo sigue su curso este agrietamiento familiero Que está quedando cada vez más expuesto en escena, doña ¿Tu vuelta al bailando sería un hecho? No, todavía no Hay que ver, hay que ver ¿Ves la pista si bailás? ¿Haciéndote el aguante? ¿En la pista? No creo ¿No creo? ¿Es un jurado? No, pero sí, hablé con él para contarle cuando me llamaron ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Olvídate Olvídate Y no, la verdad es que... Sí, sí Le puso la mejor Tanto la mejor que pensé que me estaba volviendo Olvídate Que no, me está jodiendo Y no, la verdad es que también entiende que mi trabajo también pasa por otro lado Que de sus cosas personales Te quiero, te quiero No, no te puedo creer que en los hechos de Escarone la pregunta era opciones El peor momento de Maradona La droga Los hijos que tienes repartidos por el mundo La separación de los padres La muerte Sí, y era un buen programa de instrucción general Buenas preguntas Pero al que negro se me ocurrió un programa nuevo Pero esto es una mierda Te pegamos en los huevos El realizado en concurso de preguntas Te pegamos en los huevos ¿Cuál fue el primer momento de Muscari? El día que un ladrón le saqueó toda la casa y tuvo que hacer la denuncia El día que le levantaron un programa bajo rating Cuando se pegó un palo con la moto y le dieron 8 puntos La gana Es cosa de loco Ninguna de esas opciones Pero que eso es cultura general Eso es cultura general ¿Cómo te cae Maradona, amigo? ¿Cómo te cae Diego? Y Diego es Diego Esto es un afer aparte, ¿viste? Yo me acuerdo del genio del fútbol Ese es inolvidable Ahora que es un circo Esto no me chupa huevo Claro Es generacional Escuchando a Dalma Pensaba en el clan de los Maradona Y lo que se dice y lo que es Porque Dalma decía que a ella Lo que dice el padre En los medios tanto no le afecta Porque él sabe Porque ella sabe que él sabe Lo que en realidad sucedió Sí Lo cual está habilitando la clara teoría Que una cosa es lo que dice Al menos Maradona en las cámaras Y otra cosa es lo que sucedió Claro Ahí me parece que hay uno Pero también creo que hay un cambio De estrategia de las hijas Porque antes no querían hablar También saben que a Maradona Les molesta ¿Te acordás que no quiso que vaya Rocío Oliva? Le molestaba que esté Verónica Ojeda No sé si le hace tanta gracia Que Dalma forme parte de ti ¿A vos te falta el banner Del bosque de Quilme atrás? Bien toda ¿Te parece? A vos está muy fuerte Está desabrigado Está de moda Elena Está de moda A vos te parece Negro No sé No te estoy mirando a vos Sí, viste Hablando de Cómo eran antes Los ocho escalones Buenas preguntas Vos sabés Y esto Es algo para Mario también ¿Sabés cuál es el himno De los locutores? ¿Cuál? Lo hizo Ludwig van Beethoven ¿Cuál? Para Eliezer se llama No Pero es nuevo, ¿eh? Yo no lo conocía Ah, y para el gozal ¿Cómo? A ver 22, 23 años Geart ¿El Geart de Valeria Lynch? No Porque hubo varios Hubo varios Yo entré en el original ¿Viste? En 1970 ¡Wow! ¿Qué es con Valeria Lynch? No hablábamos de la próstata En ese momento No No, ni te dolía el Seattle ¿Ese era con Valeria? Este Y vos venías de donde ¿Qué preparación? Venís de una familia De tu viejo Tu mamá Todos virtuosos Músicos Antistas Gente Así Músicos clásicos Pero bueno Había toda una locura En mi familia ¿Y por qué te convocan Para esos musicales Que había que tener formación? Y era Había todo Como una especie De Grey hippie Sí Y andábamos Todos dando vueltas Y haciéndonos notar En la Plaza Francia Nos reuníamos ¿Y qué hacías con la guitarrita En esa época? Y ahí ¿Folclore? No, de todo ¿Viste? Más que nada Temas míos Empezaba a desarrollar La locura ¿Viste? Ahora me acordé También estabas Por esa época Editando Expresso Imaginario No, no ¿Me equivoco? No El Expresso Fue en el año 1976 Bueno Ahí en los 70 Sí Más acá Esto llega a la dictadura Eso fue una Una especie de proeza Eso lo comandó El querido Jorge Pistocki Que se murió hace poco Pipo Lernú Claro Yo era el director De arte Y diagramación Y ilustración Y este Bueno Fue una respuesta Mítica ¿Competían con pelo? No Era otra cosa Pelo era musical Sí El Expresso Imaginario Imaginario Sí, tenía política Tenía buenos textos Literarios Era todo ¿Viste? Poesía Mucho arte Mucha ecología Y muchas respuestas Que los milicos Ni siquiera pudieron entender Por la falta de cerebro Si no Yo no estaría acá Es verdad Bueno También después Se fue Ahora nos va a contar Algo más el negro Esto Que llega A vos que estás Más informada Granata Le presó Sigue con este muchacho Redrado No Redrado Volvió Volvió con Luciana A hacer lazarse Ellos se pelean Así al estilo Cool No Granata Enganchó un nuevo novio Pero lo más curioso Es que el primero Lo conoció por Whatsapp Gracias a que Yanina Latorre Le pasó el teléfono Del muchacho Es el ex marido De Solaro Bueno Pero parece que hay algo Con Urtubey ahora ¿También? Es el macero Pero no es macero Ya la pateó Hermano Sí este Pero Esto es de esa época ¿Ves? Sí, sí Hay que retomar Sí, sí Parece que hay algo Y esto, mirá Tomá Tomá Te salió una pentechita De granja A ver Y esto París Sé que Amalia Granata Se había agenciado Al ex de Soledad Solaro ¿Viste? Y a juzgar Por lo rapidito Del trámite Parece que el flechazo Fue fulminante ¿Vio Doña Cuando uno tiene que Remarla Y remarla Y remarla En dulce de leche Para conquistar El corazón De una chica Bueno Este no sería el caso Lunes después de acá Yo no sé qué hice Y Yanina Le mandó un audio Me dice Tengo a alguien Que quiere conocer Que quiere tu teléfono Si supieran Quien es esta zona Dice Tengo un muchacho adinerado No Te juro Lo dijo Yo lo escuché Hay gente que tiene Como principio rector La plata Muchacho adinerado Pero que te quiere conocer Y de ella lo que dijo Bueno, sí Para andar manteniendo a alguien Está bien Ya, no Obvio Ya se tapa Ya la pasada Hablar es gratis En este país Malia Este Tengo un candidato Que quiere tu teléfono Soy yo Es Adinerado Te lo digo Primero que nada Porque es lo que buscas Ah, bueno Joven Apuesto Y es el ex marido De Soledad Solaro Ay, que chica cool Te mando un whatsapp Y a las 24 horas Te vas para Miami No, menos de 24 horas Qué desesperada Leche, mucha leche Vos lo conocías a él Lo tenías por fotos O sea, sabías que había sido El novio El marido En realidad De Soled Solaro Ay, que chica cool Bueno ¿Qué conocías de él? No, en realidad Yo a él me lo crucé Hace tres años Más o menos Ahí, ahí Garrote, garrote, garrote Y garrote Como tomaste que tu ex Que Leonardo Esté saliendo con Amalia Granata Me importa tres carajos A ver, gorda Yo me desenamoré de Leo O sea, no puedo decir nada Entonces no me afectan absolutamente nada No, nada Yo por algo elegí divorciarme O separarme de Leo Y yo me desenamoré de Leo Farinha con Robete No me molesta primero porque Yo me desenamoré de Leo ¿Qué va a ser? La vida es así Y justo a los dos días Sale lo de Amalia con Leo Y lo de Leo con Amalia Y todos en un momento Empezaron a decir Ay, claro Él despechado Blanquea su romance con Amalia Porque yo le blanqueé Su romance con Nico Doma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Tweet de Luciana Salazar Un hombre despechado Es peor que una mujer Y puede hacer muchas estupideces De las cuales después se arrepienten Ella blanquea el lunes ¿Y cuándo es que Amalia Empieza a recibir los mensajes De este señor? Amalia, el lunes pasado El mismo lunes El lunes Por eso, el mismo lunes Cuando se fue acá A las cinco de la tarde Recibe el llamado de Leo Claro Porque lo contacta con Janina Por eso, la especulación de Sol y Sororo No estaría errada No, para nada Un candidato rico Por eso salió rajando Y se nota mucho Y para echarle un cachito más de leña al fuego Qué mejor que una tuitera profesional Como Luli Salazar Quien ya supo sufrir en carne propia El ataque de esta ave rapaz Llamada Amalia Terror de los ex de modelongas Y O V de tongas De nuestra faranduloca baqueteada Pero vos sabés que también genera mucha crítica Y que hay muchos que te salieron a matar Y que te dijeron de todo Un hombre despechado es peor que una mujer Y puede hacer muchas estupideces De las cuales después se arrepienten También suena a resentimiento y envidia ¿Cómo es eso? Me daría un descanso Linguitudo Que quiere tu teléfono Y es el ex de Soledad Solaro No sé si te interesa, qué sé yo Escuchen, escuchen Sí, divino, dale Sí, divino, dale Es... Ahorredrado Te lo digo primero que nada Porque sé que es lo que buscas Lo dejo a tu criterio No quería saber nada con ningún tipo O sea, estaba muy, muy decepcionada Y lo que había no me... Después de... ¿De quién? Ahorredrado, ahorredrado Ahorredrado Rompió las ilusiones Y se secas ¿Vos estibas con la billetera vacía? No, querida Yo tengo tarjeta crédito Tengo billetera Amos, gracias Ahorredrado Te lo digo primero que nada Porque sé que es lo que buscas ¿Y el remise es Ezeiza O te tomaste el 86? No, no Él me mandó un auto, mi amor Él me mandó un auto, mi amor No, querida Yo tengo tarjeta crédito Toguizo Digo que voy a decir Que del señor Martín Rodrado No voy a hablar Lo único que voy a decir Que sí Estoy muy triste Yo te quería Te amaba Me siento como defraudada Como persona Una De la persona O sea Se rompieron todo tipo de códigos Él sabe de lo que estoy hablando ¿Me perdí algo? Y nada más que eso Hay un cabo suelto Que se llama Amalia Granata Vamos a repetirla Hay un cabo suelto Que se llama Amalia Granata Nunca hablé de esa persona Y la verdad que no voy a hablar Ay chico Te vas, te vas, te vas Y pero esa persona Estaba saliendo justo Con el que te lleva a comer al hotel Y supuestamente Él dijo que no había estado Novio nunca Nunca Yo no lo dije Lo dijo él Tres tamina, dale No, no, patética Toma vos Podrías decir que estás enamorada Sí La billuya El fazuli Te casás Te casás en mayo Pronto Impacto ¿Cuándo se casan, leitos? Estamos ahí Estamos pidiendo la fecha Pero en cualquier momento Mayo No lo puedo creer Así es la cosa, Doña Parece que el trámite Con la mediática profesional En cuestión No es muy difícil Que digamos Mirá a esta piba Arrancó con Robbie Williams Y ahora cualquier bondi La deja en la puerta Mirá, mirá Y ustedes cuatro Manteniendo tipo toda la vida Tal cual Es así Ahora Es el destino Porque el marido de una famosa Nunca tiene ni nombre ni apellido Sos el ex de El ex de Susana El ex de Solaro El ex de... No hay nombre Son como los trolls de Facebook Trolls de Facebook Claro, no sé Lo que se sabe En el estado de cuenta bancaria Que es lo que importa A mí Amalia Granata Desde hace mucho tiempo Me cae muy bien Porque me parece una mina Que es picante Que tiene como sustento Para sostener Y se puso a estudiar periodismo También Me parece que es una mina Que no se calla Que estaba en chiche No le pagaron Se quiso ir Esa parte de Granata Me gusta Y por otro lado Me parece que sin darse cuenta Está un poco presa De la figura masculina Robbie Williams Se logró Fabiani Redrado Ahora el ex de Solari Siempre es novedad Por el tipo que tiene al lado Y creo que Amalia Granata Tiene mucho condimento Y mucha pimienta Para ser novedad por sí misma Yo que a ella Le diría que salga De la cárcel de los hombres Bueno, bueno Tampoco le creamos De la cárcel de mujer Se pudo haber enamorado así De conocer al títico Esa cosa pasa Pero a mí me encantaría Que ella sea noticia Por sí misma La cárcel de los hombres Es necesaria Es Eiza Y es linda también Claro Marcos al penal de mujer Sí, hablando de Eiza Recién en el editado Vi un poquitito De esta cosa tan monotemática De la rosadita Y la rosadita ¿Sabes a qué me empezó a sonar? ¿A qué? A Kunilingus La rosadita ¿De la diosa Ura? No me acuerdo yo Claro, viva la Ura La madre de todas las cosas Ahora vamos a hablar De Fontoba, presidente Ese video lo alquilamos En el videoclub Juror Sí, juror El video más alquilado del año Este ha chocado cosas ¿Alguna vez te sentiste Tan atraído por alguien? Pero que el primer cinto Detuve toda la cuestión Presentaciones Y ya grabé Nada más que viola y voz No voz Voz con Z Sí Viola y voz Ya grabé 40 folclóricos Y ahora me falta hacer Unplugged Unplugged Pero con mis propios arreglos Tenden al jazz y la voz Y eso Pero todos los clásicos Del folclore Entre las que ya grabó Sí Esperá que te sigo hablando Ah, por favor Estamos viendo algo Y después viene lo que Lo que hago en mis shows Que hago alguna cosa De folclore Pero mis shows Se llaman El afer Juliana Perdón Afer Luciana ¿De cuándo? De cuando estuve Exiliado en París Que yo vivía En un pequeño hotel En la margen izquierda La de Bosch Se llamaba Les Messages Y bueno Ahí había siempre Una sola mucama La primera Hermosísima Era una peruana Que se llamaba Luciana Me enamoré de ella Y me seguí Cuando ella se fue Me seguí enamorando De todas las mucamas Que empezaron a seguir Se quedó como un hábito No Y eran todas De diferentes nacionalidades Sí, sí Mucha latina Viste que en Europa O sea que por ejemplo A la brazúcar le cantaba Si vos se dice Que desafino Amor Qué bravo A la española le decía Oiga, qué cosa maldita No, a la española No te pido No te dejo Volví de fuera Volví de la vida Claro Vete a hacer esas cosas Sí A la italiana Prende y cuesta Cállese la boca Qué bella Qué bella cosa Una jornada Y ahora Ahora está En este disco Esta Cantamos amor Sí, escucha Amor De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como lenita seca Recuerdo de fogones Que invitan a pasear Y divise tu rancho La villa del camino No, vos sabes que tengo Muy mala memoria Luna cautiva La cantaba el turco Cafru Y hay una muy buena Muy buena versión De Salinas De Luis Salinas Ah, bueno Y si te pintaba Una francesa ¿Qué le cantaba? Una francesa ¿Qué le cantaba? ¿Te acordás Yo te amo Yo tampoco? No C'est si bon Je me fais De ratón Avec toi S'il vous plaît Succioné-moi la garche Mauricio Valier Esa parte la entendí Esa parte Que yo no sé Mucho francés Por eso la gané Succioné-moi la garche Yo creo que Si usted lo conoce Yo creo que está Cerca de la turife Succioné-me la garche Divino Es muy para Sí, es hermoso Ah En la jaula De la moda Se metieron Hicieron Un análisis De todos nosotros ¿Cómo quedamos parados? Y yo diría Que no quedamos Ni parados No No estamos Ni de rodillas Nos mataron Ni la dignidad Nos quedó A ver si se salvó Por Dios Parece que los amigos De la jaula De la moda Descubrieron Por fin El glamour Que se desprende Naturalmente De la gente Linda de Bendita Y no tuvieron Más remedio Que hacer un Pormenorizado análisis De nuestras panelistas Todas modelos top ¿Viste? Bueno Por lo menos En actitud Un mono Sencillito Unos zapatitos divinos No es la primera vez Que tiene un mono encima Qué lindo Unos zapatitos Divinos Muy bien Cuidado con el color de pelo Está virando al gris No El negro Newt Está muy bien No en esta oportunidad Ese zapato No Y el mono Crea corto Corta la bocha Está muy bien Sobrecelente Siete Bien A mí no me gustan Los zapatos También No me gusta El maquillaje No me gusta El pelo Y me gustaría Las mujeres A mí me gusta La mujer muy femenina La veo un poco Como le queda bien El mono Bueno todo Pero la veo como que Se disfrazó de mujer Qué mala leche vos Me gusta este look Pero no me termina De convencer Un siete Un vestidito Muy tranquilo Muy relajado Negro Negro Sí Eso ya lo vemos Con 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 unas bucaneras ¿Llega a ser encaje eso? Yo es que no sé Si es encaje No sé si es encaje ¿Sabés? No Ella en general Siempre está correcta Me gusta que Hoy no tenga Pestañas postizas Justo lo que está diciendo Cara despejada Bien definida la cara No es porque no me gustan Las bucaneras Si no son otras El taco es dudoso Hay que ver Hay que ver Yo le vi muchos Desaciertos a ella Sí Le he visto calza Donde se le marcaba mucho Lo que no se tiene que marcar Así que me parece que Le falta todavía Una limpieza Está por ahí Como muy de Electro star Electro star Maglietti Casi un 10 Es la conchito Más Tenemos la guerra con bendita ¿Qué quieren? Fama, guerra En este caso se suman soldados A la batalla ¿Soldados? No, como sola no puede Empieza a involucrar gente alrededor Cuando digo sola Es Edith Armida Que tira la piedra Y esconde la mano Obvio Ella intenta defenderse A ver Se compara con Juliana Aguada ¿Qué tiene que ver? ¿Frau? Se pone ese poncho Juliana Aguada No me quiero comparar No me quiero comparar Con Mirá Poncho Poncho Conplejo Dicen que es Gina Que es la primera El estilo de Juliana Aguada Bien argentino Bien autor ¿Frau? Me critican a mí Pero Juliana Aguada Me copia Cero Está bien Cero A ver si entienden No se merece Igual Cero Me lo pongo yo Y me ponen un cero ¿Ven cómo son? ¿Ven cómo son? Pero Es cierto A Juliana Aguada La valoran Y a mí no Es verdad Parece Don Segundo Sombra Barrida ¿Pero no se puede hacer Un recurso de amparo ¿Es algo para Juliana Aguada? Porque ¿Es el mismo poncho? No Y claramente Hoy en el piso Hay un diseñador No No es el mismo Pero el problema Creo que fue La babucha Y los zapatos Pero obvio No es el mismo poncho No es el mismo poncho Hay una tendencia Es el poncho con flecos Si se usa Sí ¿Se usa el vestido Y el poncho como vestido El poncho vestido Sí ¿Es el mismo? No Uno es de hilo de seda Hay otra altura Otro alto Y otra manera De llevarlo Aniquilador La babucha O sea Aniquiladora No, no, no No entendí Ay que falta de comprensión Que tenés Si quiero leer a Edith Estuve buscando La definición de estilo Le voy a decir Edith querida Que el estilo Es un conjunto De rasgos peculiares Que caracterizan A un artista Toma pavo Cuando un artista Es peculiar No se compara con nadie ¿Cómo te quedó eso? Ella el gran error Que tiene siempre Es el calzado ¿Por qué decís eso? Siempre acorta El largo de su pierna Más allá del gusto Hay una diferencia De dinero En las prendas De una y de otra Y se nota mucho Pones un encendedor Y eso arde En un minuto Porque ahí Estamos viendo La bombacha Pero igual Está divina Se pone nervioso Cuando ve una bombacha Siempre que se pone de pie Es un espantapájaro Aguanté Sí, es verdad Ya una vez Laurencio La vistió Ya pasó por ese error Laurencio Pero Malo, malo Poné lo mismo al chavo Y le pone más actitud Qué mala leche vos El total black Le va un poco mejor Sigue equivocándose En el calzado Y creo que hay una insistencia Pero a mí Ella está entongada Con la babucha El imperio de la babucha O algo Maleducado Y de paso Cañaso También le apuntaron A nuestro benemérito conductor Pero no por su vestimenta No te sé El desmesurado entusiasmo Que le pone Flavio Mendoza Al asunto Y después me cuentan Zapin, 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 zapin Sí Y me lo encuentro A Beto Casela Maquillándose en cámara Caselita No existe conductor de televisión Que no se maquille Como una puerta Yo creo que a Beto Le ponés conchero Y no da gay Es de las personas Que realmente es re El hombre argentino Ay, chébolé 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 Puede dar pico de macho Y no pasa nada Y que todos sepan Que vengo porque te quiero No más que no estaba No más que no estaba Al negro Porque me Me da trompa Vos sabés que recién Vení Quedate así conmigo Recién veía algo De Juliana Aguada Y vos sabés que yo Pertenezco a un comando Que se llama El comando Amelia Es un comando De alumbrado Barrido y limpieza Pequeño Pero de acción Contribuyente Y tenemos Así Asuntos De hackeos Tremendos Y hay quilombo Entre Juliana Y Mauricio ¿En qué sentido? Y parece que Mauricio A la mañana Se toma la leche del gato ¿Y Alejandro Aguada? No, ese es un gran amigo Te quería ver Haciendo la vela Escuchame Le dijeron el chavo El chavo Lo único que Mirá que te han dicho No Le dijeron que el chavo Teniría más altitud Que ella Tiene menos altitud Que el chavo Contestale a estos picos Fabián Medina Flores Que usa Me contaron Usas relojes truchos Que decís que son Me barro Que te prestan los zapatos Pagá un zapato Querido Se nota Que te va a usar zapatos De canto Linda canción Pagá un zapato ¿Hiciste guapodía? Alguna vez Pagá un zapato Medina Flores Mirá lo mal que te salió Que me quiso mandar al muere Pero saqué mucho mejor puntaje Que vos chingza Para que te quede bien claro Me dijeron correcto Me hiciste pasar un mal rato Por lo menos Pagá un zapato Es bien Llegan los tiros del norte ¿Te gustó no? Sí Ustedes saben que Uber Es una empresa Una multinacional De autos particulares Que hacen a veces de taxi Algo más económico Que con una aplicación Llegan rápidamente Ok En el mundo se han instalado De esta forma Llegan Primero empiezan a funcionar Y después preguntan Ahora hubo una Reglamentación Que los prohíbe Pero ellos siguen funcionando Igual Es argentina Muchachos No nos parecemos a nada ¿Sabes quiénes tienen intereses Ahí en esto de Uber? Los del canal TN ¿Por? Y porque pusieron Tarasca hermano ahí No Seguro A mí no me gusta lo de Uber ¿Uber RTN? Sí Me estás jodiendo Comando Amelia O TN de Uber No, no, no ¿Qué es el Comando Amelia? ¿Qué es el Comando Amelia? ¿Sabes de quién es? El de El de El patrón Pero pará ¿Qué es el Comando Amelia? El Comando Amelia es un Te metés ahí a Somos muchos ¿Sos troll? ¿Eh? Troll Soy troll 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 El troll es el El tipo que opera En las redes sociales ¿No? Sí, sí Yo soy muy troll Muy facebookero ¿Qué es lo peor que te dicen En las redes sociales? Cabo Morite De todo Lo peor No Vos sabés que hay un Y te amigas con algunos Che, déjate Echarle Sí Con algunos Pero hay algunos Que se zarpan Hay un veneno acumulado Que es demasiado ¿Viste? Es demasiado Y es un veneno que no es reciente Ya se viene acumulando ¿No es demasiado de ambos lados? ¿Cómo? ¿No es demasiado el veneno de ambos lados? No De nuestro lado Pues yo soy absolutamente K ¿Viste? O sea que eso no hay No hay duda Pero de nuestro lado Hay un poco Más de intención De comprender Del otro lado Hay un Fíjense chicos Que por ejemplo A Macri No Podría haber sido Juan Pérez Al que Hubieran votado Era votar en contra De esta yegua Hija de puta Que se muera Y que se yo Bueno Bueno También habrá que mirar Para adentro Y ver por ahí Que se hizo mal Para no generar eso No creo yo Hubo Oíme Hubo errores Obvio Pero Errores no muy jodidos Fíjate que La yegua Hizo un solo DNU Que fue cuando Las asignaciones Hubo pocos Muy pocos Uno 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 Y los errores Fueron repartidos Durante la época K Durante 12 años Pero los errores Que se juntaron En poco tiempo Que hizo este señor Que para mi Es un inepto Es demasiado Y se corre el riesgo Porque ya se lo hablábamos Con artistas Que se visibilizan Cosa que a mi me parece bien En tanto no hay Un aprovechamiento En algunos casos De muchachos Que han dado plata Para una productora Pero en general Los que yo conozco Son pibes que van Y me consta Que van Porque les gusta la causa De que a uno Digo Hay Haya gente Que les guste Profesionalmente Lo que haces Y no lo voy a ver A este K Puede pasar Claro que puede pasar Es un riesgo Que uno asume ¿No? Mira no Te cuento Para resumir un poco Que es la situación Como la veo yo Te cuento algo Que me pasó Hace muy pocos días Cuando fui a comprar Ahí al supermercado chino De la otra cuadra de casa Entro y había una señora Puteando por los precios Y que se yo Y que se yo Y empieza a charlar conmigo De eso Y bueno Si Que cagada Esto ya es tremendo Y la tipa me dice Claro bueno Ahora hay que pagar La fiesta de esta tipa ¿Viste? Ah Y entonces Le digo Bueno Le digo ¿Te puedo hacer una pregunta? Le digo ¿Vos cómo estás mejor ahora O estuviste mejor En la década pasada? Y ahí Se quedó paralizada Porque me parece Que le perforé La capa esta La coraza La coraza de la informática ¿Viste? Y viste Que le caja Y me salió Bueno Ahora tiene Lázaro Báez Tiene que devolver la plata Y que se yo Y le digo Vos Está bien Lázaro Báez Que las pague Si las hizo Cualquiera Cualquiera que las haga Que las pague Y le digo ¿Vos tenés idea De algo De esto De la Fer De Panamá Papers Y todo eso Y del clan Macri? Y la tipa me dice Ay pero Fontoba A Mauricio Le hicieron Una cama Por suerte Un chabón Que estaba en la fila Esperando para pagar En el mercadito Me grita No te gastes Negro Que les quemaron la cabeza No entiende nada Ahora Así todo Con pelea Con grita Y todo Yo me acuerdo El 2001 Que se vayan todos El asco por la política Me parece que es preferible Esta cosa de debate Y de discusión Aquello que era La desilusión total La política No sirve para nada Que se vayan todos Oime la historia Siempre es Mira hay un Hay un poema De Lorenz No se porque se me ocurrió Ahora Tengo las neuronas Bueno cada uno Que se llama revolución Lorenz D.H. Lorenz D.H. Y es revolución Y es larguísimo Y termina diciendo Eso Hagamos una revolución Pero no la hagamos Por la igualdad Hagamos la revolución Porque somos todos Demasiado iguales Y me parece que ahí Da en la tecla Que la cosa siempre es igual Igual Siempre se vuelve a repetir Tienes un facebook ¿Cómo te ubican? Horacio Fontoba Bien Pero hay dos Uno que es medio trucho Y el facebook ¿Dónde te pueden putear Más tranquilo? En el que estoy Donde está mi foto Con mi querida amada Mujer Gaby Que está allá Ahí está La carna compañera Un amor Bueno Estábamos hablando de Uber Este Por lo pronto Este Hoy por hoy está Clausurado Y es ilegal Sí Pero siguen funcionando Este Están en rebeldía Está bien ¿Cómo querés que sea en Argentina? Si está clausurado Tienes que seguir andando A mi lo que me preocupa Es que le quite el laburo A los tacheros Mañana hay un paro Mañana hay 25 cortes Los tacheros Mañana tienen el día de Sí Es raro eso de Uber A mi no me Muchos No entiendo bien la cuestión En muchos países Ya existe y funciona Sí Pero a mi me da no se que Viste Viste Con la cuestión esta De que te vas a subir A un auto Que no sabes Bueno ya se Hubo chabones Tacheros Que violaron gente Y eran de Sí Pero es uno cada Es uno Pero entrar a uno Viste Hola Como te va Viste Igual fuera de la seguridad Creo que Que lo más complejo Por supuesto Es de alguna manera Dinamitar fuentes de laburo Claro La gente como los tacheros Que tienen que pasar Un montón de secuencias Para poder trabajar Antes que nada Eso que decís Sí Eso hay que cuidarlo Y en eso Bueno las autoridades Pero hoy por hoy Está Ilegal Y sigue funcionando Mirá Recién arrancó El polémico servicio De transporte De pasajeros Intitulado Uber Y de movida Todo indica Que la cosa no camina Doña Porque resulta Que las autoridades porteñas Cortaron por lo sano Y ya secuestraron El primer vehículo A un chofer Que se disponía A hacer un viajecito Para el controvertido servicio Y para dejar en claro Que la cosa va en serio La multa que le clavaron No fue precisamente simbólica Viste ¿Qué está pasando Con el Uber? Nada que ver Con el ex de Susana El Uber El sistema este Con la aplicación Que se baja Que uno puede pedir Un servicio Que es más barato ¿Qué pasa? Se detectó El primer caso A cruzar los dedos En que el gobierno De la ciudad Eh 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 Interviene Se vieron grúas Levantando vehículos Aquí estamos viendo La imagen Esto fue en el barrio De Caballito El director del 500 Este auto Ahora ¿Cómo saben Que es un auto Que trabaja para Uber? Ya debe estar En el internet Está el cartelito De la U de Uber Eh Y la otra alternativa Es que alguien Haya pedido A propósito el auto Traidores Lo multaron a este hombre A mí que me importa Lo multaron Lo multaron con 77 mil pesos Paga Uber Paga Uber Es decir Que se hace cargo De alguna manera De que está Cometiendo un ilícito ¿No? Son unos fenómenos El operativo Se anticipó Un fallo De la justicia local Que ayer ordenó Al gobierno porteño Arbitral Las medidas necesarias Para suspender Cualquier actividad Que desarrolle Esta empresa ¿Castín? Da la sensación De que a Uber Le coparon la parada Rapidito Por estar flojita De papeles Así que veremos Si esta curiosa empresa Tiene espalda Para bancarse La que se viene Por lo menos Parece que se piensan Hacer cargo del muerto Que le quedó Al conductor Lo cual sería bueno Para que no sigan Confundiéndolos Con el otro Uber Porque ese sí Porque de ese monstruo Sí que no se puede Esperar nada de nada A las ex pareja Hay que recordarlas bien Yo casi soy amiga De casi todo Pero de él no De él no, claro No, abuela Escúcheme No, no No puedo No puedo Esas cosas Que no se pueden Perdonar, abuela ¿Qué está pasando Con el Uber? No, lo sabemos Mañana va a ser un día Muy intenso en la calle Porque los cacheros Se tomaron El día de mañana Para hacerse sentir En toda la ciudad Así que va a ser Un día complicadito ¿Qué haces Edith? Estamos en el aire Uy, bueno Visto Siempre igual Me interrumpe Lo que pasa Es que tengo que Multiplicar mi crédito Con mi chip prepago Movistar Porque es rápido Y lo puedo hacer En cualquier momento Entonces vamos a tener Que ir a un breve corte Ay, bueno Vamos al corte Dale que tengo que llamar A las mamis del jardín Bueno Primero les cuento Que desde el lunes 2 de mayo Bendita se estira media hora Vamos a arrancar antes Vamos a arrancar a las 8 Y vamos a tener Por supuesto Más contenido Entre ese contenido nuevo Va a haber un juego Que para mí Va a estar divino Y que va a tener que ver Con cuánto salen de tele No van a ser complicadísimas Las preguntas Vas a poder ganarte Por ejemplo 5 mil pesitos rápidamente Sin ningún 0,800 raro No hay que poner un peso Desde el living de tu casa Y como es acumulativo Va a haber hasta la posibilidad De ganarse en algún caso 20 mil pesos Así que hay un adelanto Para mostrar A ver Ya llega Uno mejor actor cómico Y otro revelación Este era un personaje fuerte Y si Viste Yo me acuerdo Que me lo chuponé Hasta Raúl Alfonsín A Chilabert Pero vestido de Sonia En la cancha de Vélez Entre los dos tiempos Pero me jugué la vida Viste Pero Pero Esta va a ser un momento 40 puntos No sé cuánto Sí, sí, sí Está buenísimo A ver con Mirta Mirá ¿Ves lo que es pudoroso? ¿Ves lo que es el pudoroso? No me gusta que la gente Esté besándose por la calle No me gusta que esté manifestando Disculpame Vamos a pasar un mal momento Me gustan las cuatro paredes Vamos a pasar un mal momento ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Entró Ay, pero mirá quién es Pero mirá quién ha llegado Sonia Don Johnson Don Johnson Sabe que vengo empapada, ¿no? Estoy protegida Ah, no Don Johnson No me tome No crea que me volvió meltera No Esto lo voy a preparar Para taparme la cara ¿Qué es lo que voy a preparar? Qué real Pero, Soria, estás muy Estos aros me fascinan Te gustan Me encantan Estás muy Me puse así para vos Algo parecido, ¿no? En el amp-primed Incluso en el tipo de género, ¿no? Sí Estás estén bien, Gloria Yo también Don Johnson Pero, ¿sabes que estamos en presencia de una verdadera diosa? Ay, bueno, bueno Si estuviera ¿Lo conoce a mi primo, al negrito Fontoba? A Fontoba, pero cómo no Oh, me siento bien Sí, se vuelve loco por vos ¿Sabes, Don Johnson? Que me dijo el negrito que le tiene unas ganas Mirá que este programa lo ve mi marido Está hablando de tu marido Che, es cierto eso que cuentan que anda El tipo se las trae Que tiene No, ¿viste? Así, de mujer a mujer Que tiene un cargamento de apellido A pesar del paso del tiempo, está muy bien Hay pocas en las que gustan y no vas a acercarte a menos de dos metros a Mirta Claro, ya no ¿O irías a comer? Ya fui dos veces Ah, ¿y cómo resultó? No, viste, yo te tengo que explicar que hasta el 2003 yo, viste, era una persona apolítica Sí, te enganchaste con el modelo Viste, medio anarco, qué sé yo Y apareció Néstor y bueno, ya me embarqué en sus líderes ¿Y en qué año comiste con Mirta, más o menos? Y antes, no me acuerdo Ah, no en esta etapa de militar Pero si te invitara, ¿irías? Sí, ¿por qué no? Perfecto Ah, muy bien, claro Está bueno eso ¿Sí te cae uno y dice, no, yo ahí no voy? No, no, por favor Si te da espacio para discutir Hay que saltar la grieta y pero volver siempre, viste Bueno, bueno, está muy bien, está muy bien Te trató muy bien ahí Sí, aparte yo le conté unas cosas mías, pero que son de posta, de verdad ¿Cuál era? ¿Te puedo contar algo? Por supuesto A mí, Mirta Legrán, me fascinaba cuando era el pendejo Ah Pero así me calentaba, viste Entonces yo me acuerdo que había hecho un collage con una mina en pelotas Viste, y le puse la cara de Mirta y ahí trabajaba ¿Y qué dijo? Se lo conté en medio de un corte Le encantó Y no, se vio, se murió Y después cuando vamos al aire de nuevo me dice Negrito, ¿por qué no contás lo que tú? ¡Ah! ¡Hija de puta! ¿Le gustó? No, y dice, no, no, no Viste, no me... Ahí ya era too much Pero bueno, ahora lo acabo de contar Había un personaje muy, muy gracioso Este, yo no, ahora lo llamaba Era un tipo que trataba de hablar inglés en el exterior Que decía, do you feel bombosito mío? Juan Pérez Juan Pérez Lo presentaba un indio que... Good night, ladies and gentlemen Eso era peor es nada, ¿no? ¿Eh? Era peor es nada Peor es nada, sí Espectacular Vamos a tener más archivos del negro, ¿eh? Bueno, un abrazo a Rosendo de los cojones Al local de Aedo de Nazaria Que siempre nos da zapatos para las chicas Ya, qué linda Desde el lunes 2 de mayo Nuevo Bendita Nueva cenografía Nuevo contenido Y juego para que ganes plata desde tu casa Mirá Ya llega el desafío de Bendita Llamás por teléfono Contestás cuatro preguntas Y podés llevarte 5 mil pesos todos los días El desafío de Bendita Desde el lunes 2 de mayo Zapatos rotos Zapatos rotos Zapatos rotos Mirá con quién está Sonia Braguetti acá No 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 me pegues, viejo Sonia, ¿qué me hacés? ¿Qué me trajiste? No me pegues, papá Don Johnson ¿Qué pasa? Le estuvimos mintiendo Queremos hacer público Nuestro matrimonio El vallano Sí Les presento a nuestro hijo Brotola García Braguetti Un poco Especha Buah Ay, mi amor Guay Perdón, perdón, perdón Un momentito, un momentito Un momentito El bigote blanco es ¿Eh? El bigote blanco, miren Por el efecto espejo, miren Muah ¿Le contamos algo de nuestra luna de miel? En Bahía, ahí En Perú ¿Te acordás en Perú cuando me confesiste Que te rasguña las piernas? Ahí En las ruinas En las ruinas de Machu Picchu Sí, era muy bello, era bello Y sabe una cosa Hay una cosa Que se pone Cuando estoy sonada Se pone como loco ¿Te acordás a que ya ves en el hotel Que no pudimos hacer el amor? Yo estaba con el asunto Y no sé Se tiró un televisor por la ventana Se me pone loco Vamos a hablar de un tema que sé que a vos te interesa Sí El sexo Sí La primera vez Te encuentro, la primera vez fue oral No es como ahora que tengo teclados electrónicos Antes cuando yo empecé, ¿no? Con los primeros conjuntitos de barro Tenía un pianito así, un semipiano Que me llegaba hasta por acá Y yo tocaba Y en un festival había mucha gente Se metió una grupi Grupi son las chicas que decían a los músicos Y abajo del piano, mire, yo tocaba ahí Y rasgó Esa fue la primera vez ¿En serio? Sí ¿Y no lo volviste a ver? ¿Eh? Es más, no sabés quién eres Porque eso... No, no, más bien, no pasó Podría ser Sonia Es de negro, macho, fontoba De papá, morochazo Abuelo, morochazo Y siempre tuviste una cosa feminoide Y sí Debes ser medio reventadito en la intimidad ¿En la intimidad? Y todo vale, la verdad Sí, no, no, no Más o menos normal ¿Sí? No sé No venís con valijita No, ningún instrumento Nada, ¿viste? O sea, confío en la papirola Claro Qué buen momento con Charly Dos de mayo, falta poquito El nuevo Bendita arranca a las 8 Mirá Ya llega el desafío de Bendita Llamás por teléfono, contestás 4 preguntas Y podés llevarte 5 mil pesos todos los días El desafío de Bendita Desde el lunes 2 de mayo Me contaron que bajó la... ¿A dónde vas, Marmota? Vení que ya volvió Bendita Díxima temporada Compartí algo de archivo del negro Que ha hecho tanto programa popular ¿Tenés tu archivo propio? ¿O entras a YouTube y pescas algo? No, entro ahí Soy muy olvidadizo Por ejemplo, del Expresso Imaginario No tengo ningún ejemplar Escúchame, y aparte deberías tener VHS en una época No, pero voy al Facebook y si quiero agarro algo Pero soy muy desbolado Bueno, True Chant True Chant, sí A ver A ver Bueno, y después de ver tantas mujeres asombrosas Señoras y señores Vamos a ver a un hombre asombroso, realmente Esta es la nueva atracción de la televisión argentina Y me refiero, nada más y nada menos Que al señor True Chant Un aplauso, por favor ¿Cómo le va, True? Buenas noches, Leonardo Hoy es el día de mi debut Y para mi debut quiero hacer una prueba extraordinaria Alguien va a recibir 2.500 volts Una descarga de 2.500 voltios Discúlpeme, señor True Chant ¿Eso será posible? ¿No hay ningún factor de riesgo? Este, dígame Es bastante peligroso, me imagino ¿Puede fallar? Yo siempre digo que puede fallar Ahora vas a bajar tu ritmo cardíaco Porque tú eres feliz y tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso es Señor director, está bajando el ritmo cardíaco Podemos tomar los latidos del corazón Amplifique Amplifique los latidos del corazón Malena, tú ya has bajado el ritmo cardíaco Y tú puedes Ahora vas a entrar en esta caja Por favor, Leonardo Abre esa caja Abre esa caja Y ayúdame Vamos a entrar a Malena Que puede Malena puede Malena puede Adelante Ponla Ahí está Ahí está Perfecto Malena, tú puedes Tú puedes Vas a recibir 2.500 volts La prueba va a ser un éxito Y tú vas a despertar feliz Estás preparada Malena Eres feliz Eres feliz Y cuando despiertes Serás feliz Malena Malena No golpees por cualquier cosa No golpees por cualquier cosa Malena, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vas a ser feliz Te vas a despertar Y vas a ser feliz Tú puedes Malena Todo va a salir bien Malena Todo va a salir bien Has recibido solo una descarga De 2.500 volts Malena Quédate tranquila Quédate tranquila Malena Malena Incorpórate Malena Eres feliz Eres feliz Malena Eres feliz Malena Pero Pero señor Truchán ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ha fallado Yo dije que podía fallar Ha fallado Ha fallado ¿Qué pasó? Muy bueno Con Malena Con la hija Marelita Andás a ver Que la tenía ahí Sí, sí Gran Estandapera Sí, claro La experiencia con Gainsbourg Fabulosa Sí ¿Cuánto tiempo? Y nosotros Con Gainsbourg Fue como un amor A primera vista Cuando me hicieron Un par de notas En la noticia rebelde Que ahí Viste La empatía De delirio Empezó Y bueno Empezamos a ser Grandes amigos De salir A comer Y delirar juntos Y él siempre me decía Tenemos que ser algo negro En la tele Y yo viejo jipón Le decía No, es muy careta Todo eso Me convenció Y Che, otra cosa Que no es para cualquiera Porque ya sabemos Lo complicado Que son los castings ¿Integrastele a Luthier? Claro Lo reemplacé A Daniel Radinovich Sí En Grandesitos En la gira por España Otra experiencia Increíble Eso fue Ahora ¿Cómo se hace Para estar a la altura De esos monstruos Musicalmente? Y había Hubo que ensayar Al mango ¿Viste? Porque yo era muy amigo De Jorge Marona Con Jorge Marona Nos juntábamos mucho A tocar juntos Y de ahí No sé cómo habrá sido El silencio De quienes hicieron El casting Nunca lo supe Evidentemente Me eligieron a mí Pero deberían haber No creo que hayan dicho Vamos a llamarlo a Nero Y se acabó Deben haber probado Pero fue una experiencia Un dulce de leche Así De la puta madre En general Se llaman a alguien Que tiene Mucha 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 virtud musical No hay una pizca De improvisación Nada De Luthier Nada Todo está así Marcadísimo Así Bueno una carrera fabulosa Gracias por venir Por favor Un placer Hay gente que va A tu sonido Por primera vez Hoy Dale ¿A quién tenés ¿Qué foto de perfil tenés? Está Hay una foto mía En el mar En un embarcadero Muy romántica Y está una foto Con Gaby Que ahora está ahí Con su aparato Querido Y lo último Lo último Que posteaste en Facebook O en Twitter ¿Qué fue? ¿Algo de ayer? Sí Algo de ayer Y este Estoy mal de la memoria Pero hay que Hay que bombear ¿Viste? Para que suba Ahí sube 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 Sí Algo de ayer No me acuerdo Estuviste ayer Con la lluvia Obviamente bajo la lluvia Me sentía ahí Como un 25 de mayo Bajo la lluvia ¿Sabás con algún artista Que conozcamos Digo Salinas ¿Con quién más Sapés? Con Sky Bay Baylinson ¿En serio? Él fue Uno de los integrantes Del primer trío El Fontoba trío Que estaba Fena de la Mayora Carlitos Masanti Daniel Melingo Sky Baylinson Y Andrés Calamaro Ah mierda Una maravilla Melito Gracias por venir Que sigan los éxitos Gracias hermano Han brisado Lo mejor detrás de cámara Mañana volvemos en vivo Como siempre Que Dios los bendiga Buen descanso Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!